Una vez explicado cómo crear un notebook y cómo funciona, vamos a continuar en esta línea de los notebooks y vamos a ver funciones básicas de R, pero siguiendo este notebook que encontraréis, el 02 funciones básicas, RMD. En este notebook lo que vamos a ver es control de flujos, el else, bucles, el for, el while, vamos a ver cómo crear funciones, vamos a ver cómo hacer debugging, porque debuguear muchas veces es importante, poner breakpoints en las funciones, ver dónde está fallando algo y vamos a ver un poquito de profiling, de ver cómo podríamos optimizar alguna función. Vale, una vez que abráis el RStudio, id al directorio de notebooks y vamos a abrir el fichero 02 funciones básicas. Esto lo podéis ver así, el notebook en RMACDAWN, acordaros, una almohadilla sirve para indicar que lo que viene a continuación es un título, dos almohadillas es como un subtítulo, tres almohadillas es como un título nivel 3, etc. Si queremos poner ballots, se ponen con un asterisco, siempre después de un salto de línea del párrafo anterior, si le damos a preview, esta es la forma en la cual nos ha generado el código HTML. Pues veis aquí tenemos la introducción, ¿qué es lo que nos dice? Que R es un lenguaje de programación funcional, está orientado a funciones, también admite objetos, admite clases y objetos, pero es un poquito más complejo de usar y realmente utilizando una programación 100% funcional sois capaces de hacer todo o casi todo. Las funciones las podemos asignar a variables, las podemos guardar en listas, las podemos pasar como argumento a otra función, podemos crear funciones dentro de funciones, como muchos lenguajes de programación, podemos devolver una función como una salida a otra función, permite una gran versatilidad.